Bueno, continuamos con Vicente Díaz, por aquí pregunta Bolívar Divisa, ¿qué cree usted que fue a buscar o a hacer Dios dado cabello a Corea del Norte hoy martes? Bueno, espero que no sea copiar el sistema político, aprender ese sistema político, un sistema basado en el culto a la personalidad, más terrible que uno pueda imaginar realmente, obviamente, eso no puede ser un sistema que, bueno, se denomine sistema de los trabajadores o un sistema, digamos, que busque la felicidad de la gente, es una cosa absolutamente terrible, por lo menos lo que yo puedo... No, no, es uno de los peores copalitarismos que hay sobre el planeta. Sí, entonces no creo que se pueda aprender, que se puede traer para Venezuela desde allá, Dios nos libre, pero bueno. Dime con quién ando y te diré quién eres. Bueno, en todo caso, y bueno, por aquí pregunta José Hurtado, ¿qué piensa el invitado de la fotografía de Guaidó con los rastrojos y cuál es su visión de los hechos del 30 de abril? Bueno, sobre el tema de la fotografía con los rastrojos, te puedo decir varias cosas. La primera de ellas, justamente la necesidad de poderes independientes es lo que te garantiza a ti que en Venezuela se pueda ver credibilidad en las instituciones. Cuando Jorge Rodríguez se para y da una rueda de prensa y publica, o sea, explica las fotos de los rastrojos a través del testimonio de un detenido, yo me pregunto, ¿y desde cuándo los testimonios detenidos son sacados al aire en cualquier país del mundo? Ya eso, solamente eso, ya invalida el testimonio frente a cualquier tribunal, en primer lugar. En segundo lugar, bajo que las confesiones en Venezuela, porque eso es una confesión, lo que hizo el señor, en teoría, en comillas, si eso fuese de verdad, las confesiones en Venezuela deben ser ante un tribunal y deben ser ante un abogado que te defiende y que te represente, porque es que si no, bueno, que te estoy ofreciendo yo a cambio para que tú digas lo que tú estás diciendo. Yo te puedo ofrecer cualquier cosa, y nadie es testigo eso, pero voy al hecho. Cualquier fotografía o cualquier hecho que suponga, que afirme el gobierno, para mí está sometido a duda, de entrada te lo digo, cualquier cosa que afirme el gobierno también está sometido a duda. ¿Por qué? Porque hay evidencias reiteradas de que el gobierno miente cuando le interesa. Te pongo un ejemplo. Roberto Picón. Roberto Picón fue detenido, él era el gerente técnico para los temas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática. Un ingeniero informático exitoso, que lo único que sabe él, bueno, aparte hay muchas cosas que podrá saber, pero de lo que más sabe y a lo que se dedica es a ser técnico electoral. Bueno, lo acusaron de que había sustraído armas. Le inventaron un cuento. Le inventaron un cuento. Entonces, por eso yo someto a duda cualquier cosa que presente el gobierno. Si hubiese instituciones independientes en Venezuela, que uno pudiese decir, bueno, hay una fiscalía general independiente, hay un poder judicial independiente, ahí tú dirías, bueno, lo que es el juicio de Leopoldo López. El juicio de Leopoldo López, donde lo condenan 14 años. Un juicio amañado, denunciado internacionalmente, inclusive por la gente que participó en el juicio, inclusive por los fiscales que participaron en ese juicio. Un juicio amañado. Bueno, y lo condenan 14 años de prisión. Entonces, ¿se puede creer que aquí hay instituciones que puedan valorar cualquier hecho? No, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo puedes saber si tú estás saliendo al país vecino y no te permiten salir por los canales regulares, estás saliendo por una trocha, como estás haciendo mucha gente en Venezuela, y alguien te pasa, tú no sabes quién te está pasando. Te estás pasando por una trocha, por un camino verde, para poder llegar a donde tú quieres llegar. Porque te están prohibiendo tu salida legal. Siendo presidente del Parlamento venezolano, le están prohibiendo salir de Venezuela. Lo cual indica que no hay Estado de derecho. Entonces, tú no sabes con quién te está sacando. Si esos señores son de los retrojos o no. Si son de los retrojos, hay que condenar a esos señores. Pero yo empiezo yo a poner en duda cosas. Sale después un reportaje que hace Daniel Chirino en una cadena de televisión en Colombia donde el chofer que acusaron de que era miembro de retrojos y que era colombiano y que era parte de ese grupo paramilitar, criminal, asesino, que son los retrojos. Entonces, él dice, bueno, esperte un momentico, yo soy venezolano. Yo soy venezolano y no tengo ni un solo antecedente penal. Y estoy allí simplemente porque estoy ayudando a pasar a quien yo reconozco como presidente para que pueda ir a su actividad en Colombia. Y él inmediatamente se desmarca de eso y sale después el Estado colombiano, las instituciones del Estado colombiano, diciendo que ese señor no tiene ningún tipo de vinculación ni antecedente con eso. Entonces, esa combinación de acontecimientos me hace mí, en esta época de la fake news y de la construcción de cosas, me hace a mí pensar que todo lo que me presentan en un show de televisión, lo veo como show de televisión. Ahora, lo que me presentan en tribunales, con cosas y tal, y si hubiese justicia independiente, eso es otra cosa. Yo conozco a Juan Guaidó y sé sus profundas convicciones democráticas y de construcción de un país moderno, de acabar con la inseguridad, de acabar con los paraestados que existen en Venezuela, como el ELN, como la FARC, lo que está pasando en el sur del país con los garimpeiros y con la destrucción de la Amazona que está sucediendo en el arco minero, en sus convicciones en defensa del exequivo, de manera que, bajo ningún concepto, voy a creerme yo, que Guaidó o cualquier dirigente sensibilizado y amarrado y entusiasmado con la construcción de un país moderno, con un país donde de verdad, verdad, haya poderes independientes y verdadera justicia, esté vinculado con ningún tipo de actividad de esa naturaleza. De manera que yo creo que esto forma parte de una estrategia del gobierno de destruir políticamente, del gobierno de Maduro, de destruir políticamente a Juan Guaidó. Y va a ser todo necesario para tratar de destruir políticamente a Juan Guaidó, como también lo intentan algunos sectores de la oposición. Bueno, como ha pasado, por ejemplo, con las fotos que publicaron de Felipe Mujica, de Segundo Meléndez, de nuestro compañero Manuel Felipe Sierra, y de María Verdial, y creo que María y Pili, que estaban en un almuerzo hace tiempo y lo presentaron como una reunión en la cual estaban celebrando la instalación de la Mesa Nacional. Es decir, aquí el fake news se ha convertido en un mecanismo que utilizan sectores de lado y lado para destruir al otro, ¿no? No, es que es terrible, porque es que ahora, ahora de verdad hay que poner en cuestionamiento todo, porque es que existe una cosa inclusive que se llama deepfake, que es que te agarran a ti un video, te ponen a decir lo que quieran que tú digas, y prácticamente no hay forma de saber si fuiste tú el que lo dijiste o no. Y por ahí son unas demostraciones que ponían a Obama a decir cosas y a otros a decir cosas. Y eso empezó con la industria de la pornografía, porque entonces ponían las caras de artistas muy conocidos en situaciones de esta de cine para adultos. Y, bueno, va a generar visualizaciones en esas páginas que se dedican a eso. Eso empezó en ese mundo y de ahí se ha extrapolado al resto de la actividad donde tú pones en cuestionamiento absolutamente todo. Pero fíjate, hoy pasó algo en la Asamblea Nacional, yo estaba viendo el debate, Tania Díaz propuso que se conformara una comisión mixta de diputados de gobierno de oposición para investigar esta situación de los rastrojos y las fotografías, etcétera, ¿no? Y en un parlamento normal eso debería ser algo de rutina, que se investigue en situaciones como esta, pero que se investigue, por ejemplo, eso y que se investigue la presencia de cualquier tipo de grupo armado, del signo que sea en territorio nacional. Yo no estoy de acuerdo ni con rastrojos, ni con piojos, ni rastrojos de izquierda, ni rastrojos de derecha, nada de eso. Para eso son los parlamentos. Entre otras cosas, para eso son los parlamentos. Entonces, los parlamentos tienen una función legislativa. Lo que sí es cierto, Vicente, es que los dirigentes tienen que tener cuidado también en ese sentido con las personas que se les puedan acercar. O sea, ahí tiene que haber un cuidado. No. Sea uno, sea el otro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor él no tiene nada que ver con eso, los rastrojos, pero hay que ver quién pudo haber no tomado las medidas del caso para evitar que el presidente del parlamento aparezca con un individuo de esa naturaleza. También, ¿no? Tú fuiste dirigente estudiantil y tú como dirigente estudiantil organizaste en ese momento marchas, movilizaciones y todo eso. Y tú sabes muy bien que lo que era la DICIP de aquel momento te penetraba y te infiltraba y entonces te ponía gente a lanzar bombas molotovas. Eso lo ha hecho la policía política en todas las épocas. En todas las épocas y en todos los países. Y no ha dejado de hacerlo. Ajá. Entonces, tú tampoco sabes justamente por ese tema hay que tener cuidado porque a lo mejor te están poniendo un peine. Así es. A lo mejor te están poniendo un peine para que tú te tomes una foto o aparezca en un video con una cosa y resulta que es el que te montaron. Mira, Vicente, tenemos que hacer la pausa. En eso de los peines creo que ni la Tini ni a mí no pueden poner peine. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos. En el caso mío es artificial, en el estudio natural. Ya venimos. ¡Gracias!